Estamos a las órdenes, y vamos a hacer unas gestiones ahí que hablamos en la pausa, pero bueno, los felicitamos. Las próximas actividades, una la contaste, la de la Embajada de Colombia. La Embajada de Colombia, y después vamos a estar acá en Montevideo haciendo mucha prensa, capaz que alguna actuación más se gestione se pueda hacer, y bueno, hay muchas cosas por adelante, y bueno, la próxima avenida a Montevideo supuestamente va a ser ahora en julio, para la semana de la Embajada de Colombia está organizando un evento que se llama La Tierra de la Sabrosura, la cual vamos a estar una semana completa actuando para la Embajada y brindándole el espectáculo a muchas personas que van a venir, importantes, y que son de acá del Uruguay también, así que la verdad que nos llena del corazón poder estar en todos esos eventos, cantarles también a la gente de acá y que sepan que estamos haciendo esto. Y bueno, cuando seas el Juanes de Uruguay o el Carlos Vive, ya vas a venir como el famoso al pueblo, ¿no? Como cuando Cavani llega a Salto y vas a ser el famoso de flores de uno de mis departamentos. Ese tiene menos puntería que Cavani. Bueno, yo te quiero en lo personal agradecerte a vos, a la dirección de este prestigioso medio de prensa que nos da espacio. Ojalá todo el mundo valore el espacio, los minutos, la dedicación, el valorar el trabajo que uno hace de parte de los comunicadores, en tu caso, que sos un colega músico, y que nos respetá y que nos está brindando un espacio, eso es invaluable para nosotros. Yo te lo quiero agradecer. Es que no hay nada que agradecer porque creo que esto es lo correcto. Capaz que lo otro es lo que no es correcto, ¿no? Cuando se le cierran puertas a nuestros artistas. Sí, sin duda. Para mí no hay nada que agradecer. Venir de flores y encontrarnos con esta maravilla de que seguimos los 80 todavía en flores. Mirá que venir a Montevideo es todo un drama, un caos. Sí, sí, conozco. Es complejo. Pero llegan estos momentos que te dan alegría y que vale la pena seguir cada día entrenando todo. Así que gracias. La mejor de las suertes para ustedes. Hoy grabamos en Rumbo a la Cancha y va a salir por BTV el domingo. El domingo con Baillo. Si quieren mirarlo ahí vamos a hacer. Sí, claro. El amigo Totolo. No, el Tololo. 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 Fernando Serra. Fernando Serra. Gracias a él también que gracias a él estamos acá y generamos este contacto. Sí. Muy visto el programa, así que los va a ver mucha gente. Gracias. Y van a apreciar el talento de ustedes. Nos vamos a ir entonces a la próxima pausa con Un Canto en la Mañana. Tema que Luciano Barrios tiene en internet. Está en YouTube. Ustedes lo pueden ver en esa red social. Y bueno, como dijimos, las puertas están abiertas. Nos vamos a la pausa y en minutos regresamos con Rubino y Diez Más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!